El Barcino es un bambuco muy tradicional en el departamento del Huila, compuesto por Jorge Villamil, músico, que cuando los campesinos y colonos iniciaron fuertes movimientos locales contra... en los años 1968, cuando se impuso el Barcino, el cual narra la historia de un novillo cuando los tiempos de la violencia. El Barcino recuerda el mito para millones de campesinos, siendo este un ritmo popular festivo evocado entre nota y nota, las huellas de una memoria que como el Torito Bravo también tiene alma de acero. Con ustedes, Somos Ritmo. Es de la historia de aquel novillo que había nacido ahí en la sierra. En bella estampa, mirada fiela, venía a los cuernos con maderanzas. Cuando en los tiempos de la creencia se lo llevaron los que vinieron. Contigo pico, cruzo sendero, llegando al pato y al guayamero. Arre, Torito Bravo, que tienes alma de acero, me llevas en la mirada, un gordo de Torito Fielo. Me llevas en el hocico, el aroma del poleo. Contigo pico, cruzo sendero, llegando al pato y al guayamero. ¿Acaso el tiempo ya había olvidado contra la muerte lucha el barcino? Que ven en el morro las hijas del canacobarón. Lo descubrieron los caporales que habían dado al ruedo para los sanferros. Arre, Torito Bravo, que tienes alma de acero, me llevas en la mirada, un gordo de Torito Fielo. Me llevas en el hocico, el aroma del poleo. Arre, Torito Bravo, que tienes alma de acero. Arre, Torito Bravo, que tienes alma de acero, me llevas en la mirada, un gordo de Torito Bravo. Arre, Torito Fielo. Me llevas en el hocico, el aroma del poleo. Arre, Torito Bravo, que tienes alma de acero, me llevas en la mirada, un gordo de Torito Fielo. El fuerte aplauso para Somos Ritmo del municipio de Cimitarra y su director, Alfonso Amado.